Pues como todos los lunes ya se encuentra con nosotros José Alam. José Alam, pues tocó el turno el día de ayer en Toluca al PAN para presentar a Enrique Vargas, pues prácticamente ya como su abanderado de cara a las elecciones del siguiente año. Edgar, muy buenos días. Esto es correcto. Pues ya Marco Cortés Mendoza había presentado a Enrique Vargas del Villar que sería ya la propuesta que tiene el Partido Acción Nacional para competir por la gubernatura del Estado de México el próximo año. Y lo que vimos ayer en el Teatro Morelos, aquí en la capital del Estado de México, un sitio, hay que recordar, emblemático, porque ahí se han desarrollado diversos proyectos políticos en esta entidad, incluso algunos que llegaron a la presidencia de la República, como fue el caso de Enrique Peña Nieto que desde ahí anunció esta plataforma. Edgar, pues un evento muy panista, no se podía esperar más, no se podía esperar menos, estaba hecho completamente para respaldar a Vargas del Villar en la carrera hacia el próximo año. Y bueno, la presencia de manera virtual de Vicente Fox Quesada, el presidente de la República, quien logró la alternancia en este país, quien logró derrotar por primera vez al PRI, dio un mensaje a través del Zumba ahí frente a todo el Teatro Morelos, él explicó que no pudo llegar por problemas de clima ya que se trasladaría en helicóptero. Tres gobernadores en funciones, Diego Sinue de Guanajuato, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, Mauricio Vila Dozal de Yucatán, quien ha aparecido como el de mayor aprobación en el país, y también la gobernadora electa de Guascalientes, Tere Jiménez, quien rendirá protesta próximamente, el primero de octubre, ya como manotaria. El mensaje muy contundente que llamó la atención fue el de Marco Cortés Mendoza, el presidente nacional del PAN, quien, Edgar, pues dijo que prácticamente van a respaldar a Enrique Vargas en la decisión que tome, tope, hasta donde quiera Enrique Vargas. ¿Cómo interpretarlo? Pues que finalmente los diversos liderazgos, tanto nacionales como sectores del PAN, van a respetar la decisión que tome Enrique Vargas de Villar de ir en coalición o no, así lo interpreto. No se puede ver de otra manera, se ha especulado mucho. Hay sectores que dicen que, pues independientemente de lo que pensara Enrique Vargas, habrá un acuerdo nacional en el que se obligaría a que asuma una decisión nacional, pero con lo expuesto ayer por Marco Cortés, se observa que claramente que si a Enrique Vargas no le gusta el resultado o no ve claridad y transparencia en cómo se define al candidato de la coalición, pues él va a determinar irse solos y pues lo van a respetar, así lo estableció Marco Cortés ayer en el Trato Morelos. Claro, y además, bueno, pues arropado prácticamente por toda la cúpula panista, por la plana mayor, como decías, gobernadores en funciones, gobernadores electos, salvo por ahí que no estuvo Vicente Fox, como ya bien lo decías, por una cuestión logística aparentemente, y la gobernadora de Chihuahua, salvo ellas o ellos, pues las ausencias no fueron muy notables y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que tendríamos que estar viendo en las próximas semanas? Porque finalmente los tiempos se van acortando, el proceso ya está a la vuelta de la esquina y todavía no hay ninguna definición en cuanto a una posible coalición. A diferencia de los últimos dos procesos electorales, Edgar, el PAN tuvo candidatos en el Estado de México que fueron impuestos por el Comité Ejecutivo Nacional, como fue en el 2011 por Luis Felipe Romena y luego en el 17 por Josefina Vázquez Mota. A diferencia de esto, lo que estamos observando, que quizá es lo inédito en el PAN del Estado de México, es que hay un personaje como es Enrique Vargas de Villar que ha logrado conjuntar a todos los liderazgos del PAN. No se puede decir que hay una corriente importante que esté en contra de esta decisión o que vea una imposición. Además, pues el Comité Ejecutivo Nacional que en otro momento, pues era como el freno del PANismo del Estado de México, está completamente definido con Enrique Vargas. Entonces, lo que vamos a ver en los próximos meses es una mayor presión por parte del PANismo Nacional en torno a Enrique Vargas de Villar, empujando porque haya un método claro, ellos llaman que haya reglas claras, que haya transparencia en la definición de la candidatura de la coalición, porque hemos comentado aquí y en todos los espacios se ha dicho que el PRI podría llevar mano en esta definición de la contienda, pero parece ser que el PAN no lo acepta todavía como que se analice en las mesas incluso de negociación o mesas políticas, mesas de análisis. Ellos quieren y se ven en la gran posibilidad de encabezar esta coalición nacional, argumentando que es un partido que sabe gobernar, que ha dado resultados y que Enrique Vargas de Villar como presidente municipal de Huizquilucan ofreció los mejores resultados de acuerdo con las encuestas en el Estado de México, Edgar. Finalmente, ¿tú ves algún signo de ruptura al interior del PAN? ¿Algo que pudiera llevar a otros líderes del PANismo hacia otros lados? Pues no un mensaje de ruptura porque no hay una coalición en el Estado de México firme, son pláticas y la hemos visto en otras entidades, pero no hay una coalición firme. Entonces, no se puede hablar de la ruptura, sino más bien de que sí hay un liderazgo total del PAN en el Nacional del Estado de México y ayer fue muy claro Marco Cortés en el sentido de decir que van a respetar lo que determina Enrique Vargas, tope donde tope. Perfecto, pues ya estamos viendo lo que pasa en los próximos días y parece que la decisión en el PAN ya está tomada. Muchísimas gracias, Alan.